Aca no hay guerra, apagas la tele, Nano ha salido a la calle para mostrarte lo que no se ve en televisión. Vamos a mostrar todos los focos. Piñera, tus papás son primos. Estamos corriendo el guanaco que está reprimiendo. Mira lejos a la perra, están a todo ritmo, luego vamos a ser humanos. La represión de los carabineros es total. ¿Tú tenías que piñera a renuncia? No, no porque si piñera a renuncia tendría que subir el cargochado y que hizo la misma mierda. Tienen que renunciar si era una vez de otra. Ya está toda la gente aquí, ya es una buena demasiado social como para que le llegue a ganar. Descubrieron que es un centro de tortura. Aquí abajo va quedando un centro de tortura en Chile. Oye, en el tiempo que estamos, weón. ¿Qué pasa, weón? Paco, hijo de la perra. ¡Está la nena, oye! ¡Paco, Juliado, casi se lo han echado! Esta es una verdadera fiesta donde los chilenos se están manifestando. ¿Qué están contando? ¿Qué están contando? Estamos reporteando, mostrando la verdad en internet. Ya hermano, nítido. Piñera, concha de tu mare. Ándatela, concha de tu mare, hijo de la maraca. ¡Ja, ja, 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 ja! Carol Dance, ¿para qué te haces lo que todo el pueblo te ha dicho? ¡La niñera, culiado, weón, le bendito el infierno! ¡Y nos hagan bromas! ¡Y nos hagan bromas! ¡Nos quitaste historias nos vamos a encargar! ¡Nos vamos a encargar de que la historia nunca se repita con Chotomare! ¡Para todos los profesores de Chile, weón, le vamos a enseñar a todos nuestros alumnos que esta weón no puede volver a pasar, weón, viva Chile! ¡Viva el pueblo, ¡viva los trabajadores, mierda! ¡Viva el pueblo, ¡viva los trabajadores, mierda!